¡Suscríbete al canal! Con las mejores marcas y unos precios inigualables. Un centro abierto al aire libre, con amplias terrazas, parking gratuito y donde encontrar los 365 días todas las comodidades en un solo lugar. Acepta el reto de tener todo lo que quieras, por mucho menos. Galeón Outlet, en ADG. A mí, casi las cámaras nos han cogido ahí al vuelo. Tú sabes que yo tengo un sueño, ¿no? Bueno, tengo muchos. Uno, varios. Una vez me encontré, por cierto, a Amit por la calle, en la laguna. A él le gusta pasear y me lo encontré. Y iba pensando. Me paró y me dijo, te compro lo que estás pensando. Digo, Dios mío. Si supieras que estoy pensando. La verdad que era una buena idea. A mí, tú has comprado muchos pensamientos a gente que te ha venido con ideas o las has apoyado. Hombre, es que el que me viene con un pensamiento tal, siempre, no que le compro, sino que le dejo. Sí, por eso. Que participe en el sueño, en realizar este sueño, ¿no? En mi caso, yo explico a la gente. Mi sueño siempre fue instalar Mírame Televisión en este centro comercial, que además lo inauguré yo casi, por así decirlo. Pero sí es verdad que mi sueño siempre ha sido mantener Mírame Televisión y ese sueño ha sido compartido contigo. Siempre ha sido ese hombre que está casi en la sombra de Mírame Televisión. Y yo te lo agradezco, sobre todo, en los momentos más difíciles para mí, por la pandemia y cuando mi enfermedad. Y tú te preocupaste porque a los míos no les faltará nada. Así que permíteme agradecerte que siempre estés conmigo, como lo estás con el Tenerife, como lo estás con tus empleados, como lo estás con tanta gente. De corazón te lo digo. Hombre, es que uno que menos, si puede hacer algo bueno, ¿por qué no lo va a hacer? Entonces contigo, no sé, hay doble motivo por el tema personal y por tu negocio, tu enfermedad. Yo no voy a hablar mucho de esto porque yo no te veo enfermo, te veo que animado, fuerte, bien. Y hay que seguir así, mirando para adelante y aquí nos tienes al lado para ayudar y apoyar. Oye, Amid, estamos en el Galeón. Hoy estamos mucho hablando de este centro comercial de referencia en el sur y en Canarias. Pero, ¿cuál fue el primer centro comercial de Archigestión? Añaza, centro comercial Añaza. ¿Para Carrefour? Sí. ¿Ese fue el primero? Sí, el primero. ¿Se fue un teado grande? El primero, el primero de todos, sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquel centro comercial? Cuatro años a pie de obra. Antes no había un poco de cultura de centros comerciales. Invitar a un empresario que entre contigo en el centro comercial era muy complicado, muy difícil. Tenía que trabajar mucho, intentar convencer y luego buscar las locomotoras en primero, como Carrefour, el grupo Enditex, de que vengan contigo al centro y luego el resto era ya un poco más asequible, más fácil de convencer a los pequeños si a los grandes están contigo. ¿Ese fue el primero? Primero, sí. ¿Y en total cuántos centros comerciales ha llegado a gestionar Archigestión? Estamos gestionando hoy 16 centros comerciales. ¿En todas Canarias? En todas Canarias. Y hay alguno más por el camino, de algunos otros centros que no son nuestros, son de otra gente. Y bueno, hay alguien que está construyendo algún centro, nos han invitado de que gerenciemos el centro y comercializarlo, porque hasta ahora parece que lo hacemos seriamente, bien, y lo cuidamos y hacemos algo de calidad y por esto la gente nos busca y deja esta inversión tan importante de una familia o una empresa, lo deja en nuestras manos porque lo cuidamos como nuestro. ¿A mí quizás por eso en este centro comercial, como en otros que se me ocurre en Martianes y en otros tantos, notamos quizás una limpieza, una atención más personalizada, un tratamiento distinto? Hombre, los centros es como un árbol que tiene que estar cuidando continuamente, podando, abonando, pues todo esto no se hace solo, sino tiene que haber un equipo muy preparado, muy atento a estar cuidando de cada detalle y por esto los centros que nosotros llevamos están bien conservados porque estamos continuamente viendo que hay que mejorar, renovar, transformar, pues esto es una fuente de ingreso y que el cliente lo tiene que sentir y notar. Amid, otra cosa que te quiero preguntar, es curioso porque yo veo aquí marcas que las veo en distintos centros comerciales, ¿esas marcas te acompañan en cada proyecto en el que tú estás? De verdad, a veces un centro comercial llenamos el 70% por teléfono, porque la gente ya tiene tanta confianza en nosotros y vemos cuando le ofrecemos algo porque es bueno para ellos y con la experiencia han visto que esto es verdad y te dicen, te casi te cargan la responsabilidad del éxito del negocio que van a meter aquí y nosotros cuidamos mucho que no equivocarnos porque si nos equivocamos perdemos esta confianza ciega que tienen en nosotros. Entonces ahora este centro nuevo, por ejemplo, en Lanzarote, que estamos allí hablando con la gente y que allá las locomotoras todas, antes de terminar el centro estarán firmados los contratos y ya asegurando el éxito de este futuro centro comercial. Lo de Lanzarote está creando una expectación increíble. Yo tengo mucha confianza en Lanzarote, en la ciudad de Arrecife, demasiada. Yo creo que es una ciudad y una isla que está condenada a crecer muchísimo en el futuro y yo creo que lo vamos a ver esto con mucha más población, más negocios, más importancia, más turistas y todo. Yo tengo mucha confianza en esta isla. Hace un año, Amit, me senté aquí contigo. Tú siempre eres un hombre realista y a pesar de las dificultades siempre buscas la esperanza. ¿Ahora tienes más esperanza que hace un año? Hombre, hace un año sí, pero yo quiero volver a tener la confianza y el ánimo que tenía antes del año 19 para atrás. Te digo esto porque, mira, Amit, tú sabes que tú siempre dejas algún titular en las entrevistas y para mucha gente tú eres una referencia porque eres un empresario, un hombre que llegó de fuera y se hizo nuestro. Amit es un hombre que se hizo en Canarias y además se siente orgulloso de sus islas y ha querido siempre devolverle a sus islas todo lo que sus islas hicieron por él. Y claro, estamos acostumbrados a que los bancos, las grandes compañías, informen de que las cosas van bien, los gobiernos, los políticos, pero cuando habla alguien como tú en Canarias de que hay síntomas de mejoría, la gente pone el oído y dice a ver qué lo está diciendo Amit. Y por eso yo quiero hoy por lo menos que me digas tu opinión de cómo es el ambiente. Estamos mejorando mucho porque el turismo se empieza a notar. Y qué te voy a decir, antes las zonas urbanas estaban menos afectadas que las turísticas, ahora estamos igual y yo creo que hasta hoy y esta semana estaba escuchando y hablando con empresarios, oye, qué tal, cómo notan hoy mismo, esta mañana una cadena de perfumerías, me dice están más o menos en el 90% de lo que vendían en el 2019 y nosotros estamos también casi en el 91% de lo que vendíamos en el 2019. Esto parece que va adelante y tal, este solo esperamos que el volcán que no nos castigue, que vaya un poco aflojando para que por lo menos la pandemia ya está en su último recorrido y esto del volcán que no da ni más. Cuando ves lo que está sucediendo en La Palma, ¿cómo te sientes a mí? Hombre, me siento impotente porque tú miras un fenómeno de estos, ¿qué hago? No puedo sino mirar, rezar y que termine esto cuando antes y que perjudique lo mínimo posible. Amit, antes te preguntaba cuál fue el primer centro comercial gestionado por Archigestión, pero tu primer negocio, ¿cuál fue? No, mi primer negocio, el número uno, la primera tienda que abrí en Tomecano y este es el primer negocio que he puesto ya seriamente y de ahí pues ha ido saliendo todo y esta tienda sigue existiendo en Tomecano. ¿Por qué la llamaste el número uno? Hombre, una historia, un poco, estabas buscando un nombre y mi amigo, y tu amigo Juan Salomón para el cáncer, él le dije qué nombre pondría, él me dijo de cachondeo, ponle en vez del number one, número uno, que así se acuerda la gente y la bandera canaria y tal. Me gustó tanto y me atreví a ponerlo y luego he ido demostrando poco a poco que soy uno de los números unos aquí en todos los aspectos y así estamos. Mantenerse en la cima como tú te has mantenido, siempre reconoces además que gracias al buen equipo que tienes a tu alrededor, ¿te cuesta mucho a mí? La verdad, mira, siendo sincero, justo y pensar en los tuyos alrededor, no pensar egoístamente cuánto gano yo, tal, este, pero siempre tener en cuenta el puesto de trabajo, la gente que te rodea, es que no puedes estar solo pensando en ti y tu familia pequeña, sino en la familia grande. Y esto me ha llevado a tener una confianza muy grande con la gente que me rodea y yo también en ellos. Entonces, bueno, hay un equipo y este equipo, pues, se entiende a la perfección y vamos adelante y seguiremos haciendo las cosas así. Además, Amir, experimentas en todo, porque el alcalde me decía, de Adeje, José Miguel, me decía hace unas semanas, oye, Manuel, hemos puesto en marcha un sello anti-COVID, dice, y una de las empresas que hemos escogido que se ha prestado con el aval, que eso significa, es la de nuestro amigo Amirachi. Después yo le decía, alcalde, por otro lado, a mí destaque si en el Tenerife, que si en sus centros comerciales, en todas las marcas que representa, pero nunca pierdes la vertiente solidaria, porque, por ejemplo, este verano hemos puesto en marcha, y la gente lo ha visto en televisión, el plan Islas Solidarias, y gracias a gente, al grupo, a gente como el grupo número uno, hemos conseguido ayudar a más de 35.000 personas para las que en verano no había comida, Amir. Y eso dice mucho, al final, del fondo humano de la empresa que tú y los tuyos han conseguido construir. Hombre, es nuestro deber, si siempre estás aquí, trabajas aquí, con esta gente, estas islas tan maravillosas, y luego te da, a una parte de lo que te da, tienes que devolver. Y tal, este, yo puedo, mira, estoy con las empresas nuestras, tenemos mil y pico personas trabajando con nosotros, y tal, este, pero la gente sabe cómo me reconoce aquí en las islas, por el Club Deportivo Tenerife, no me reconocen de otra forma, me relacionan mucho con el Tenerife, yo no sé el porqué, sinceramente, pero bueno, estoy orgulloso también de que sea así. Sí, porque ha jugado un papel muy importante en esa institución, sobre todo en un momento muy delicado, que era cuando en Tenerife, si no entraba gente como tú, y se aglutinaba, a que yo hubiera ido para el carajo. Esa es la verdad, en un momento dado. Pero también es verdad a mí que tu nombre está vinculado al buen hacer empresarial, a la honestidad, y eso al final, ya lo hemos visto en muchos sitios, donde los nombres de algunos empresarios, desgraciadamente, desgraciadamente, manchan la vida de nuestra ciudadanía, y al final la honestidad es muy importante, y eso yo creo que, claro, tú llegas a una administración, y dices, Hamid, tú te sientas con gente que sabe que está hablando contigo, y que miras y hablas honestamente. Eso es muy importante a mí. Pero lo digo contigo, como lo digo también con un señor que tiene un taller de chapra y pintura, es decir, esa honestidad que se precia, de la que se debe preciar cualquier empresario. Es el camino, no hay otro camino. Si no eres serio, sincero, valoras la amistad, y luego que te gusta el trabajo, responde a tu familia. Todo esto son un conjunto de cosas que tenemos que estar, lo que estamos, los empresarios en primera línea, tenemos que estar demostrando siempre que tenemos, oye, una cabeza justa, piensa bien, un gran corazón, y tienes pruebas continuamente. Todos los días te ponen pruebas si realmente eres generoso, ayudas, y vas a veces a estar con la gente, no buscas la especulación rápida, ni mucho menos, sino trabajas un poco pensando en ti y en los demás. Y esto al final te da un buen resultado, de verdad, y la gente lo agradece muchísimo, y la gente lo sabe. Yo te digo, nosotros, hay una cosa, una anécdota, siempre me ayuda y me anima a seguir por esta línea, cuando mi mujer coge un taxi y la lleva a casa, y cuando baja le dice a usted, ve la casa nuestra, y usted es la señora de Amit, dice ella así, y se hace falta mucho a Amit como su marido, porque no hay una familia que no tenga un amigo, un conocido, un vecino, un familiar trabajando en vuestras empresas. Y el comentario es bueno, no es malo, entonces tenemos que mantener esto y seguir por esta línea, porque es la línea correcta. Amit, yo aquí, por ejemplo, y en otros centros comerciales que tú gestionas, veo marcas muy importantes. En Canarias, por ejemplo, se me ocurre la marca Vans, ha entrado con mucha fuerza. ¿Cómo consigues tú esos contactos? ¿Las ferias? Ellos vienen a buscar. ¿En serio? De verdad. Nosotros, la mayoría, mira, todas las semanas nos proponen un par de franquicias si queremos coger. Todo el mundo pregunta, ¿con quién puedo hacer negocio en Canarias? Preguntan los bancos y lo mandan a nosotros. Viene una multinacional y siempre quiere tener relación contigo. Yo te digo, hoy mismo recibí una llamada de una de las grandes cadenas de hoteles que quieren hacer algo comercial en Canarias, y la directora me llama, voy a Canarias, puedo hablar, puedo reunir contigo. Entonces, tú, según la huella que dejas, la fama que tú, nos conocemos todos, y todo el mundo sabe cada uno quién es y cómo es. Entonces, bueno, cuando preguntan por una persona y si van a los directores de los bancos regionales o territoriales, pues de cualquier persona de nosotros la tienen catalogado de arriba a abajo y saben cómo es y le aconsejan, le dicen sí, le dicen no, cómo, de qué forma, cada persona y tal. Entonces, hasta hoy hemos gozado de la confianza absoluta de esta gente que crea opinión y que su opinión pesa y la escuchan. Entonces, bueno, y esto no se gana así gratis, se gana trabajando, luchando, cumpliendo y ser muy serio donde te mueves. A mí hemos visto cómo empresarios cayeron en tentaciones que al final tuvieron un mal resultado para ellos. ¿A veces tú te has sentido tentado por ese tipo de cosas? Mira, yo de verdad sé cómo tiene que ser el empresario y yo sigo esta ruta de un empresario trabajador, corriente, lo tiene que trabajar merecidamente, tiene que ser querido por la gente cercana que trabaja contigo, codo a codo todos los días. Con toda esta gente, la opinión de ellos es lo que vale y tú lo ves y te respetan, tienes que ganar su respeto. Y cuando ven que tú sabes trabajar, resolverle los problemas y te dirigen de una manera determinada, tú ya sabes quién eres y cómo eres. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero cuando me estoy afectando por la mañana y mirando a mí mismo, a mí mismo no me voy a engañar. Entonces, yo hablo conmigo y respeto a los demás y tengo fe en Dios. Entonces, no hago, no soy capaz de hacer cosas raras o perjudicar a alguien o engañar a alguien. No es mi estilo, no lo haré nunca. Amit, este centro comercial fue el primero en convertirse en un outlet. ¿Cómo se te ocurrió...? Porque claro que tiene que dar un formato nuevo. Esto llevaba nueve años cerrado, sin terminar. Y luego nos han pedido, el banco que tenía esto y el ayuntamiento, oiga, a ver si nos ayudan en poner esto en marcha. Era un riesgo. Era un riesgo grande. La verdad que lo hemos hecho y yo estoy orgulloso de tener este centro así tan bonito aquí en un pueblo como Adeje, que está poco a poco siendo ya ciudad con tantos habitantes que viven aquí. Estamos creciendo con la población de Adeje. Oye, ¿ha habido momentos difíciles para ti? Como para todo el mundo, igual. ¿Recuerdas alguno en particular? Mejor no decir nada. Vamos a dejar estos temas para hablar de algo más alegre. Bueno, pues dime, momentos de felicidad. Hombre, felicidad yo, de verdad, cuando más crezco en los negocios, abrir un centro nuevo, tener éxito en el mundo de los negocios, hacer, aumentar la plantilla, aguantar con la pandemia todo el personal y tal, esto para mí es un éxito y una satisfacción personal muy grande y no la pido a nadie, solo la pido a mí mismo y la exijo a mí mismo. Entonces, cuando tú cumples y ves que piensas bien y ves lo que viene en el futuro, entonces dices, yo veo bien y que estoy haciendo una estrategia correcta. Esto a mí me da un astal y luego, bueno, tú dices cosas personales, pues cuando llegan tu hija se casa, llegan los nietos, bueno, todo esto a nivel familiar es muy importante. Además, tus ciegas en ese sentido están siendo también un ejemplo porque han creado propios negocios que están siendo también de referencia y eso, a mí de eso, al final es que continúe el trabajo para más gente, para más familias canarias. Seguir esta línea, aportar lo que tus conocimientos generosamente a los demás, aconsejar cuando te piden una opinión y tal, bueno, y ayudar. Yo hoy viendo al sur y uno me ha pedido, un empresario pequeño, me ha pedido verse conmigo, me vi con él y me está proponiendo a ver si puede crecer con su negocio, siendo yo su socio. y viene un matrimonio, él y la mujer, entonces me gustó y puede que lo haga, como lo he hecho con otros que también estaban allí, querían crecer y no pueden y te han buscado y te has asociado con ellos y hoy son grandes empresas y este seguramente será así, un día hablaremos, en otro momento si sale adelante hablaremos de esto. Oye Amit, antes comencé hablando de sueños, de tú, de que cuando tú ves a alguien con un buen sueño, con una buena idea, por lo menos lo impulsa, lo acompaña. Hoy este centro comercial ya no es un sueño, es una realidad. ¿Estás feliz de haber conseguido cumplir este sueño? Muy feliz, de verdad, como cualquier empresario que tiene un proyecto y sale con éxito, pues está feliz, no solo por ti, sino tú miras aquí y dices, ¿cuántas personas están trabajando aquí? Hay casi 300 personas trabajando, entonces, claro, esto es muy importante, hoy el deber de un empresario que haga esto y si yo aquí hago cosas y invierto y luego veo que la inversión es rentable y al mismo tiempo tiene un montón de gente trabajando y cuando llegas aquí, pues ves que te reciben todos los comerciantes con una cara de alegría y te dan abrazos y cuando han necesitado en la pandemia que tú le ayudes, que le bajes el alquiler, no lo que el alquiler le hemos hecho todo, todo esto, pues oye, para mí esto es mucho más importante a veces decir un año difícil o dos años que tú has estado al lado de tus compañeros aquí, de viaje, los comerciantes y tal, esto a mí me anima y me da una satisfacción enorme y tengo que seguir por esta línea. Amid, gracias por habernos dejado estar en tu centro comercial, ya es un habitual año tras año arrancar la temporada aquí y quería decirte algo muy importante, ser referencia para una sociedad es muy complicado porque tú dices que cuando tú te afeitas te miras en el espejo y te ves tú no te mientes a ti mismo pero por suerte para nosotros tú eres alguien para que la gente joven y los mayores se fijan y eres referencia eres un ejemplo te voy a pedir como amigo tuyo que soy que no dejes de luchar y sobre todo que no dejes de ser nunca honesto como ha sido siempre todo el mundo sabe que a mí aquí es un hombre de palabras pero sobre todo todo el mundo sabe que a mí aquí es un hombre honesto así que de corazón gracias bueno yo te agradezco y te doy la mano del compromiso este y que tú te cuidas mucho y yo veo lo que haces también admirable de verdad contigo es más fácil todo nosotros vamos a publicidad y a la vuelta nos acompaña la alcaldesa de Guía de Isola de Guía de Isola digo ya que aprovechamos que tenemos los sillones de Joins que están por cierto aquí en la primera planta de este centro comercial voy a acercarme un poquito más a Josefa Mesa y así estoy más arropadito alcaldesa gracias por por venir gracias a ustedes por invitarme y por poder no hay ganas de verte yo también yo también yo también porque bueno tú has sido ejemplo de una lucha constante a lo largo de todo este tiempo y la verdad que bueno que la aprecio sincero y me alegro muchísimo de poder contar y estar hoy contigo tan cerquita oye Josefa eres la alcaldesa de Guía de Isola ¿eres feliz? ¿estás feliz de ser la alcaldesa? totalmente yo creo que eso al final es un premio que te da los ciudadanos por toda una gestión que se ha hecho a lo largo de estos años con un equipo potente que ha estado dirigiendo nuestro municipio de Guía de Isola y queremos hacer las cosas bien seguir haciéndolas bien y desarrollando el municipio de la mejor manera porque un municipio que sigue creciendo y que sigue también la gente teniendo ganas de hacer inversiones importantes en Guía de Isola tenemos un buen futuro y un enorme presente que bueno ir a un alcalde hablar en esos términos tienes tú como un orgullo de pertenencia ¿no? es decir tenemos un buen futuro ahora que toda la gente está preocupada que tú de buenas a primeras llegues aquí y digas tenemos un buen futuro eso es muy importante alcaldesa exacto todo el que se acerca es por querer invertir o por querer ver las expectativas que se siguen desarrollando en Guía de Isola y creo que eso te da unas sensaciones muy buenas me decía un promotor el otro día que pudo visitar por ejemplo el núcleo de Playa de San Juan y después de toda esta pandemia me dijo y es una persona de Madrid que recorre mucho España y dice he visto aquí una singularidad que estaba echando de menos y es que veía que la gente estaba feliz y esas sensaciones también son importantísimas para ver un municipio vivo y un municipio que crece y que sigue creyendo muchísimo en todas las posibilidades que tiene y que te diga alguien de fuera que ve que la gente está feliz bueno yo creo que es un buen síntoma de que a pesar de todas las dificultades se salen y se salen con buenas con buenas vibraciones para seguir avanzando Josefa no cabe duda de que Pedro Martín fue un excelente alcalde de tu pueblo y ahora está demostrando ser un brillante alcalde presidente del Cabildo lo digo porque a Pedro le ha tocado bailar con la más fea la pandemia la crisis de Tomás Kut los incendios todo le tocó y sin embargo el tipo está ahí fuerte con ganas con esa misma ilusión de la que tú me hablas de Guía de Isora Pedro es una persona que se crece en las dificultades la verdad es que le ha tocado lo peor ciertamente son muy propios de la gente del sur ¿verdad? sí yo creo que la gente del sur quizás hasta por la misma historia de nuestro municipio que se creó un municipio a base de trabajo y de esfuerzo porque era un municipio de un mal país que al final se tuvo que crear vida a través de la extracción del agua y de muchos cultivos y de mucha historia que ha sido dura para Guía de Isora y en ese caso yo creo que ese carácter lo vamos heredando todos ¿no? de ser luchadores y ante las dificultades en vez de cerrarlo o caerlo nos elevamos y creemos que tenemos que dar lo mejor de sí y eso creo que es la experiencia que también está intentando trabajar ¿y cómo lo ves? ¿cómo lo ves a Pedro en el cabildo? yo insisto a lo mejor no soy del todo objetivo porque es alguien por el que yo luché para que se convirtiera en presidente de mi isla y es alguien a quien quiero de verdad es amigo y a lo mejor no soy el más objetivo pero tú ¿cómo lo ves al frente del cabildo? bueno y tampoco seré muy objetiva porque eso ha sido de su equipo de los inicios y alguna persona a la que sí pero exactamente creo que le ha tocado una etapa difícil muy complicada pero el objetivo que se estaba marcando desde desde el inicio darle pues mucha yo creo que mucha impronta ¿no? de estar sobre todo también al lado de la isla es un conjunto de los municipios de hacer un reparto equitativo todo ese tipo de cuestiones que siempre Pedro lo luchaba desde la parte municipal es lo que está llevando a cabo es una persona coherente y es una persona que quiere pues solventar los grandes problemas que ha tenido la isla de Tenerife y que en cuatro años y con esta circunstancia que dos han sido casi nulos es muy difícil aparte de las complejidades que tiene pues el cabildo de Tenerife y un montón de problemas que también se ha ido encontrando allí pero es una persona que es muy trabajadora muy luchadora y que además piensa en el territorio siempre y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos así que estoy segura que dándole la oportunidad de continuar pueda ser un enorme y un excelente trabajo para la isla de Tenerife Josefa tú empezaste en política ¿cuándo? Empecé en el 95 si bien no estuve estaba dando clases entonces compartía ¿Eras profesora de historia? De historia yo refiero historia sí ¿Fue usted profesora en el puerto? En el puerto y en Gran Canaria me tocó en dos destinos de Gran Canaria ¿Para los que nos están viendo allá en qué pueblos estuviste de Gran Canaria? Pues estuve en el Fernando Buenartem en el Instituto de Las Palmas de Gran Canaria y estuve también en el Guillermina Brito en Telde una experiencia magnífica encantada yo además yo soy una de las que adora Gran Canaria me la conozco muy bien y siempre digo que me siento allí como en casa porque dejé grandes amigos grandes amistades y cuando puedo en alguna ocasión me escapo ¿Y cómo fue dar el paso a la política? Bueno porque yo creo que siempre tienes esa tendencia a querer mejorar tu entorno me fueron a buscar de hecho quien me fue a buscar a mi casa fue Pedro ¿En serio? recuérdame ese día por favor Bueno vino con él y con otro compañero del pueblo y me vinieron a plantear la posibilidad de entrar fue cuando la renovación de nuestro partido en Guía de Isora y me vino a plantear de la incorporación en la lista electoral que allí gobernaba antes en coalición canaria ¿no? Sí en este caso estaba era muy difícil sacar a coalición de ahí sí estuvo muchos años muchísimo y nada y la verdad es que éramos un grupo joven en ese tiempo con muchas ganas mucha ilusión sin grandes expectativas ni siquiera de ganar para no querer a ver ahora cómo sale exacto y luego bueno yo creo que cuando ya llegamos a asumir la responsabilidad pues lo que pensamos que Guía había quedado pues ciertamente atrasada y teníamos que ir renovándolo todo creo que en estos años se ha visto el cambio radical de Guía de Isora es impresionante Josefa porque efectivamente de pasar a ser un mal país una zona casi que estaba por allí como de paso haberse convertido en un lugar de referencia ¿no? Sí exacto yo creo que ahora mismo hemos alcanzado grandes niveles de referencia no solo a nivel de excelencia turística porque hemos hecho una apuesta diferenciada en lo que son todas las edificaciones hoteleras solamente hoteles de gran lujo de cinco estrellas con unas infraestructuras magníficas que nos están permitiendo también pues bueno dar salida y respuesta es que ahí se marcaron un punto te lo digo porque ya había una excelencia ya expandida de hecho por el alcalde de Adeje y ustedes decidieron ir un punto más allá con ese plus sí exactamente creíamos que algunos de los modelos ya estaban muy repetitivos y no era la respuesta a nuestro territorio si totalmente acertado que esta es la línea que vamos a seguir en absoluto porque nos está dando incluso pues la ventaja de que los grandes inversores de grandes marcas quieran venir yo te pongo un ejemplo como el nuestro yo a veces me vengo para el sur digo quiero desconectar un rato o unos días me voy a tu pueblo sí me voy a un hotel que es el Palacio de Isora y yo disfruto más del entorno del hotel que del hotel lo que ustedes consiguieron allí esa playa ese acondicionamiento la zona de Platanera luego cómo se ha desarrollado todo el pueblo y bueno y todos los pueblos de al lado o sea es increíble San Juan y Alcalá y toda la zona costera tenemos aparte que tenemos uno de los mejores climas del mundo y de Canarias porque es una una temperatura estable durante todo el año la mejor en la recuperación del litoral ha venido a acompañar también el poder usar esos espacios públicos para todo llenarlos y dotarlos pues de eso de actividades de parques infantiles de canchas deportivas que puedan hacer deporte al aire libre que mira tú por dónde ahora con la pandemia por lo que aconseja el deporte al aire libre lo hemos adelantado en ese sentido las calitas pues regeneradas también hemos mejorado todo lo que es de playa pues hasta varadero porque realmente es lo que nos interesa que haya un paseo continuo y que tenga un montón de posibilidades de la gente de disfrutar de ese gran lugar tus principales proyectos aquellos con los que acudías junto a Pedro en este mandato y que luego al final has tenido que asumir tú los vas a poder llevar a cabo todos bueno seguramente siempre se quedará alguno pero en las grandes líneas de conseguir pues bueno que nuestro municipio se siga apostando por esa inversión pero en esas líneas de conservación pues tenemos también un sector agrario muy importante en Iaizora seguimos combinando esa economía en la importancia de un sector y el otro el hecho de trabajar mucho por el tema medioambiental de recuperación el tema de mejorar determinados espacios públicos estamos totalmente llevando y cumpliendo nuestro programa de rajatabla pero también hay cosas que a lo mejor se traban un poquito más pero esperemos todavía nos queda un año y pico que podamos lograr el 100% de las cosas que prometimos oye y sueños de cara al futuro tú hablas que tu pueblo tiene futuro pero ¿qué cosas crees que en un próximo programa puedan salir adelante? ¿te gustaría que estuvieran? esa continuidad bueno creo que tenemos que apostar por crear a lo mejor determinados lugares como determinados parques o espacios públicos importantes muy acorde con todas las líneas de sostenibilidad que es lo que queremos ampliar también todos los espacios deportivos que tenemos uno de esos somos los municipios referentes en el mundo del deporte de hecho tenemos muchísimas actividades la cultura campeonato te lo digo porque solo a ustedes se les ocurrió montar un festival de documentales que además es referencia a nivel nacional internacional y eso a la otra parte la parte cultural porque siempre ha sido una apuesta de guía por todos los tipos de eventos y actividades culturales y tener nuestros centros sociales y culturales con la oportunidad de que la gente haga actividades pero también traerle la cultura del mundo mira José Fá te estaba escuchando y estaba diciendo qué razón tiene mi alcaldesa porque es que verdad ustedes los isoranos son un pueblo resiliente como de lo mínimo son capaces de darle el vuelco a ver les vuelvo a poner el ejemplo del palacio de Isora que no es único hay más pero es que la excelencia de este pueblo y digo con orgullo guía de Isora es que de algo que ya los demás hacían ellos cogieron ese poquitito y dicen vamos a darle la vuelta carnero y se la dieron y junto a esa vuelta nuevos restaurantes una gastronomía excelente que yo invito a conocer mejor actividad para el mundo agrícola que allí estaba muy desarrollado pero es que después eso viene acompañado de cultura de nuevas rutas y alcaldesa de verdad a mí eso Dios mío de ver como algo antes hablabas de guía de Isora decir perdóname la expresión alcaldesa esto es feo decirlo guía de Isora Buenavista Santiago del Teide el culo de la isla ya pero bueno desgraciadamente lo que decíamos y ahora resulta que todos vamos a esos lugares porque además es donde tenemos la esencia más linda y más pura de nuestra isla de nuestra tierra totalmente sigamos conservando ese ambiente de pueblo y a la par pues un desarrollo bastante integrador y bastante equilibrado y creo que eso nos da la garantía yo siempre digo aquí tenemos un refugio un refugio de nuestro sol y de nuestro mar y estamos aprovechando toda la sinergia que nos produce para seguir avanzando desde antes de todas las actividades deportivas campeonatos campeonatos del sur el mar magnífico campeonatos de pesca vela después tenemos carreras de montaña en la zona de medianía tenemos la subida guía en motor tenemos un montón de equipos nuevos que con skate con calistenia es decir una sociedad que de verdad que yo estoy muy orgullosa porque se mueve con mucho ímpetu y entonces es como que te arrastra a esa dinámica pero el mundo de la cultura con el festival con exposiciones no hemos dejado de mantener esa actividad cultural durante todo el tema de la pandemia con la seguridad precisa porque necesitábamos creo que una necesidad humana y personal hasta para el equilibrio emocional y entonces esa apuesta la seguimos haciendo e intentando llegar a todos los rincones y mucho más allá y eso yo creo que es lo que nos permiten también con eso como bien tú decías esa gastronomía no solo la típica por los rosquetes que además te hemos traído hoy aquí también me las voy a zampar no tengas la menor duda sino también por el hecho de que están saliendo pues muchos cocineros espectaculares está el chico Carlos Mesa que ganó mejor mojo a nivel nacional está Alexis con la dulcería 100% pan bueno es que tenemos unas manos allí y luego muchos restaurantes que están haciendo una apuesta decidida y que complementan muy bien también la oferta normal de grandes productores de pescado y por supuesto restaurantes de todo tipo que tenemos de carne de las mejores carnes en nuestro municipio así que Josefa no cabe duda que el tema social jamás ha sido una asignatura pendiente en tu pueblo eso es una gran ventaja ahí siempre los servicios sociales han tenido una consideración especial cuando en otros pueblos la concejalía de servicios sociales era el muerto que le dejaban un concejal y que a esa hora era el premio dime una cosa ¿cómo están siendo estos tiempos post pandemia para tus vecinos? hombre ha sido difícil es verdad que ahora mismo estamos recuperando ya se nota se nota el sector turístico ya en movimiento mayores capacidades ahora mismo de que mucha gente después de los ERTE que gracias a Dios que han existido pues puedan reincorporarse luego a sus puestos de trabajo es verdad que ahora hay demanda de mano de obra pero también es cierto que los trabajadores sociales el equipo se ha volcado porque ha habido muchísima necesidad pero ese esfuerzo ha sido importantísimo para que siga funcionando ese apoyo a toda la gente que lo necesita a la gente más vulnerable y han hecho ese esfuerzo mañana tarde y noche si ha sido preciso para volcarse con todo lo que lo que se solicita que muchas veces pues no puede llegar al 100% pero es lo que intentamos en todo momento y sobre todo en los momentos más duros oye háblame de tu familia ¿quiénes componen tu familia? bueno pues mi familia somos tres hermanos dos hermanas y un hermano mi madre tengo dos sobrinas también magníficas maravillosas y mi padre murió hace ya unos años de cáncer y mi madre ahora mismo la tengo también muy delicadita con demencia y encamada y bueno necesita pues mucho el cuidado y el cariño yo quiero hablar de Olivia de tu madre si me permite además que sepan los espectadores que la justificación para yo poder tener a Josefa hoy junto a mí yo la llamé hace le escribí hace dos meses a mí me parece una mujer chiquita y batalladora se prodiga poco en los medios porque su trabajo es guía de isola no tiene cabeza para otras cosas y me preocupé porque quería tenerla en mi plato y los horarios no eran posibles porque ella estaba preocupada por su madre y eso quizás si ya con ella tenía un cariño muy especial ella me terminó de ganar porque imagínense es la alcaldesa de un municipio emergente además tiene responsabilidades políticas a nivel insular y es su madre y no es no es que como cualquier madre para cualquier hijo pero además doña Olivia es una mujer querida y respetada en guía de isola es una chiribita por el pueblo y y ahora para mí es un orgullo ver que su madre que es la alcaldesa del pueblo por el que Olivia se se paseaba y que los vecinos echan en falta está preocupada por su hija está preocupada por porque el tiempo que esté esté lo mejor posible y ahí me gustaría hablar de ella porque eso también no estamos acostumbrados los políticos a irles a hablar sino de proyectos de cosas y nos olvidamos que al final son personas que cuando alguien va a pedir una ayuda porque tiene un ser a un familiar dependiente o porque realmente no tiene para pagar los libros esas personas tienen una sensibilidad especial porque al final Josefa es una vecina con su madre enferma con su padre que lo perdió pero que es capaz luego ante las cámaras de la televisión de decir mi pueblo tiene futuro y eso además me pone la piel de gallina porque en estos tiempos tan difíciles decir a la cara a la gente mi pueblo tiene futuro eso no tiene precio así que quiero que me hables de Olivia cuéntame una cosa ¿cómo está? bueno ahora mismo está delicadita porque tiene bronquitis estamos bueno cuidándola con mimo y a cada instante tienes que tenerlo yo sé que hay muchísimas familias de mi municipio que tienen también esa dificultad de familiares que están encamados intentamos resolventarle muchas veces con los programas y proyectos que tenemos sobre todo porque muchas veces necesita también el apoyo no solo la persona que está en esa circunstancia sino también los familiares y eso hemos dado y acercado también servicios con otros con ONG también para apoyar a la familia lo más cerca posible pero dentro de lo que cabe pues bueno intentamos mi madre a veces no no recuerde cosas que a ti te gustaría que recordara bueno es como una pérdida que sabemos que tienes ahí es doloroso porque pensar que con la vitalidad que ha tenido siempre mi madre pues verla ahora no la reconoces como la persona que era pero si es una persona que todavía interactúa mucho con la mirada y con las manos porque hablar ya no puede no habla solo alguna palabra muy sueltas no habla y entonces fue lo primero que la afectó si empezó a perder la capacidad del lenguaje de comunicarse pero es verdad que tiene esa vitalidad esa vida que siempre nos ha transmitido ella mi madre es una persona que vino de La Gomera y a trabajar aquí al sur de Tenerife como muchos que vinieron mi padre y mi madre y nos han dado todo lo que han podido y han trabajado mucho por sus tres hijos y eso es un ejemplo que nos han recalcado mucho toda la vida tanto uno como otro del trabajo de la seriedad de la lealtad del respeto a todo respeto al resto de las personas y creo que eso es lo que heredamos como hijos y queremos seguir inculcándole a nuestras futuras generaciones sobre todo la gente de Bomera tiene mucha fama de ser trabajadora pero es que yo creo que un gen también porque es una isla que también es muy dura en toda su trayectoria y creo que eso es lo que al final vas también heredando pero sí conseguimos todavía eso esa comunicación de la mirada de algunas cosas que le cuenta y que interactúa sonríe y eso yo creo que con eso pues bueno nos contentamos realmente todavía con tener ese vínculo y ese contacto pero sabemos que para todas las familias que están sufriendo una cosa como esta es muy duro pero hay que estar y todo lo que ellos nos dieron tenemos que devolvérselo de alguna manera porque se forzaron mucho por nosotros vine a buscarte trasladé las cámaras hasta un poquito más cerquita de ti para tenerte porque de verdad Josefa soy alguien que te respeta y te admira y a eso súmale el que te quiere te quiero me gustaría y te lo digo un poco emocionado pero es que quizás eso uno lo tiene a flor de piel y prométeme por favor que un día me vas a dejar ir a tu pueblo y hacer el programa desde allí que me encantará yo encantada Manolo cuando quieras lo organizamos porque me encantará verte allí y sobre todo también que puedas y puedas disfrutar de algunos de los cambios que porque se van haciendo en nuestro municipio gracias Josefa gracias a ti miren son tiempos complicados pero hoy hemos escuchado una mujer trabajadora y luchadora una mujer de la política pero sobre todo honesta decir mi municipio mi pueblo tiene futuro uy eso es eso es un alicio que pasa y que nos llena de vida mi municipio tiene futuro lejos del mensaje político de la crispación lejos de de la pérdida de tiempo porque nuestra sociedad no está para perder el tiempo encontramos a gente nuestra como Josefa que es capaz de decir a la cara mi pueblo tiene futuro y yo me quedo con eso y con esto que es Gía de Isola hola de nuevo parecía que este día quedaba muy lejos y ya estamos de vuelta tenemos mucho que recuperar ¿qué es lo que más has echado de menos? tal vez estirar las piernas hacer un poco de deporte y cuidar de tu salud volver a reunirte con los tuyos reírte y compartir disfrutar de un paseo en bici con tu familia puede que necesites reconectar con la naturaleza respirar aire puro o volver a enamorarte quizás te hizo falta disfrutar de largos paseos por la playa con un clima que nunca falla sin olvidar de regalarte este momento de placer para ti emocionarte con una experiencia gastronómica inmejorable comprar en el comercio local y saborear los mejores productos de la tierra déjate sorprender por la autenticidad de un pueblo que supo preservar su esencia después de verse limitada nuestra libertad es el momento de reencontrarnos vive experimenta disfruta comparte y sobre todo déjate cuidar buscaya y no pero bueno ya saben que nos Shandos en las instalaciones instalaciones del centro comercial El Galeón, un centro comercial que se encuentra ubicado en el sur de la isla de Tenerife, precisamente en el municipio de Adeje y aquí justo a mi lado ya me acompaña Tatiana Surcova, que es la gerente precisamente de este centro comercial y a la que le agradecemos que una vez más nos haya dejado entrar aquí a este centro comercial. Tatiana, muchísimas gracias por estar un año más aquí con nosotros acompañándonos en este día. Buenos días Lidia, bueno en primer lugar yo os doy bienvenida de nuevo aquí en este centro comercial, también me alegro muchísimo yo también por poder volver a tener este programa aquí, que todos seguimos bien y que podemos volver a repetirlo. Bienvenidos. Muchísimas gracias Tatiana y sí lo importante es que hemos podido estar aquí un año más después de este año de pandemia, que precisamente como ha sido este año aquí en el centro comercial de pandemia en el centro comercial El Galeón, ¿cómo les ha afectado? Bueno, le puedo decir que durante el año 2020 cuando todo ha empezado, cuando se ha paralizado, se ha cerrado básicamente todo, nosotros aquí en el centro comercial hemos mantenido los servicios mínimos, teniendo el supermercado abierto, teniendo la tienda de mascotas abierta también y bueno luego ya cuando al finales de mayo se nos han permitido abrir los demás comercios y vamos subiendo poco a poco lo que son las visitas y las afluencias durante este año y al final respecto a los números hemos cerrado el año 2020 con solamente un 20% menos respecto al año 2019, que yo considero que al final es un buen número y yo pienso que bueno pues eso porque gracias en primer lugar por la ubicación, que estamos en una zona residencial, que es una zona que no dependemos directamente del turismo, también creo que ha influenciado bastante lo que es el tipo del centro comercial porque al final es un outlet y los precios que nosotros ofrecemos al cliente en estos momentos que estamos viviendo creo que también es un factor importante. Tatiana, hablabas precisamente de afluencia, de que a partir de mayo ya han visto pues como esta afluencia de personas pues ha mejorado, ¿cómo lo están viendo esta reactivación económica aquí en el centro comercial El Galeón? Y bueno pues este año, en 2021, claro a nosotros empezamos a subir esta subida de visitas, también subida de las ventas, cuando ya se ha bajado el nivel de restricciones, hemos salido del estado de la alarma y bueno se ha reactivado un poco el turismo y el comercio. Entonces lo que puedo decir respecto a las visitas, que hoy en día que estamos ya en octubre lo que es la suma del año desde el enero al febrero, perdona, desde el enero a octubre lo que es la suma de las visitas, puedo decir que estamos ya con el número por encima del año 2019. Qué bueno. Porque claro, el 2020 no contamos, no lo comparamos como un año de referencia y respecto al 2019 estamos ya por encima, estamos subiendo. Nosotros tenemos estos números porque nosotros tenemos instalado un sistema de cuenta de personas en cada entrada del centro comercial, lo que nos permite pues tener estos datos y también nos ha ayudado tener el aforo controlado en los momentos cuando ha sido necesario dependiendo de las fases. Y Tatiana, me imagino que esta afluencia también lo han visto en alguna manera reflejado en estas aperturas. ¿Hemos tenido aperturas aquí en el centro comercial del Galeón últimamente? Sí, pues también en este verano cuando se ha empezado a reactivarse todo, nosotros nos hemos sido influenciados positivamente. De hecho nosotros hemos tenido dos aperturas importantes. Una ha sido en verano que es abierta la oficina de Daviosea, que es una oficina de inserción municipal del ayuntamiento. Y también hemos tenido una apertura reciente que ha sido básicamente esta semana, el lunes, que es de las oficinas del registro de propiedad en la segunda planta. Que al final ambas aperturas que son servicios, que son oficinas, al final lo que nos hace que la oferta de este sitio no se limita solamente a lo que es la oferta comercial, sino también que está dando un servicio diferente, un servicio al ciudadano. Y que claro, nos beneficiamos de esto positivamente como el centro comercial, pero también donde estamos teniendo nuestro parking gratuito, teniendo una buena localización. Lo que es el cliente también le ayuda a beneficiarse porque no tiene que hacer colas, como igual en otros sitios para poder tener esos servicios, aparcar fácil, pues nada, todo eso le ayuda al cliente también y sale beneficiado. Es muy importante también facilitarle al cliente, como bien has dicho Tatiana, y próximas aperturas porque me imagino que pues esta afluencia también se ve de alguna manera afectado en este sentido, bueno afectado, se ve beneficiado en este sentido de que también me imagino que tendrán próximas aperturas. Sí, bueno, seguimos un poco, sí, seguimos con esa dinámica y sí, verdad que la semana que viene, o sea, adelanto un poco, nos vamos a tener, tenemos prevista la próxima apertura de la tienda Timberland, pero ya el día cuando se inaugure esa apertura ya notificaremos. Vamos, que un éxito, me imagino que todos los indicadores que nos has dicho pues vienen a reflejar esto, las aperturas, las aperturas recientes, próximas aperturas, y Tatiana, ¿qué tienen preparado para este mes de noviembre? Porque estamos ya a las puertitas, me imagino que el centro comercial pues también tiene preparado algunas cosillas para el mes de noviembre. Sí, bueno, como ya empezamos a reactivar todo, ya empezamos a tener más acciones en el centro comercial, para noviembre tenemos previsto para el día 19 un taller infantil y también para el mes de noviembre empezamos a decorar el centro comercial con la decoración navideña y tenemos previsto tener el encendido de navidad para el día 26 de noviembre que nos coincide con el Black Friday. Importante ese día para todos los espectadores que nos estén viendo que van a tener aquí una buena oferta, ¿no Tatiana? El Black Friday aquí será muy importante, o sea que los invitamos a que se acerquen aquí al centro comercial del Galeón. Y hablabas de navidades, ¿cómo se plantea la temporada para el mes de las navidades, para el mes de diciembre-enero? Para las fechas de navidades vamos a tener previsto las visitas habituales de Papá Noel, de Reyes Magos, lo acompañamos todo con el servicio de empaquetado de regalo gratuito para nuestros clientes. Luego además vamos a tener algunos días de actuación musical con música en vivo, instrumental, con las temáticas navideñas. ¡Qué bueno! Luego también para el puente de diciembre vamos a volver a hacer la carrera de drones en nuestro parque en abajo, que nosotros hemos tenido, parece ser que es una carrera que tiene bastante éxito en los años anteriores, por lo tanto, como ahora la normativa nos permite, volvemos a repetirla. Eso es para el puente de diciembre. Que tienen actividades también para el mes de diciembre para que se acerquen aquí a las instalaciones del centro comercial del Galeón. Tatiana, todas las personas que se quieran informar de todas estas actividades que ya tienen programadas para el mes de noviembre, para el mes de diciembre y seguramente que para los próximos meses, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden informar de todo lo que tienen aquí en el centro comercial? Bueno, normalmente para poder tener más información respecto a las acciones, la fecha, los horarios, aconsejo seguirnos en redes sociales, porque nosotros normalmente solemos comunicarlo de esta forma, por esta vía. Por lo tanto, los invito a... Así que los invitamos desde aquí a que visiten ya no solo las instalaciones del centro comercial, sino también sus redes sociales, en la que podrán encontrar cualquier información que ustedes necesiten y también la deseen. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y por habernos acercado y contado también de esta manera tan clara cómo se encuentra ahora mismo el centro comercial del Galeón y ojalá que pronto podamos seguir viniendo y que nos sigan contando buenas noticias de aquí, del centro comercial. Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Tatiana. Y nosotros seguimos aquí con más historias, con más información del centro comercial del Galeón. Una de las últimas aperturas aquí, precisamente en el centro comercial del Galeón, ya nos lo adelantaba su gerente, Tatiana, es la oficina de registro de la propiedad. Y aquí ya a mi lado me acompaña Guillermo Manzanet Martín, precisamente oficial mayor de esta oficina que está aquí en el centro comercial del Galeón. Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por abrirnos ahora un mundo de posibilidades, contándonos sobre qué significa esta oficina y que está aquí ahora mismo en el centro comercial. Bueno, pues primero, buenos días, gracias por esta invitación. Contarte que el registro de la propiedad es una institución pública que depende del Ministerio de Justicia, bajo la supervisión de la Dirección General, y lo que presta realmente es un servicio a todos los usuarios, un sistema de protección registral, donde todos los usuarios podrán inscribir, anotar sus derechos sobre los bienes, sobre todos los bienes inmuebles que están dentro del término municipal de ADGE. También el servicio a, por ejemplo, si un banco tienes que pedir un préstamo, pues para inscribir tu derecho de hipoteca y que se haga una publicidad, que tienes que acceder a esa publicidad con un derecho legítimo, donde puedas en todo momento saber cómo está una propiedad, qué metros tienes, quién es su titular, con quién lindas, si tienes algún tipo de carga, llámese una hipoteca, un embargo, con la finalidad también de proteger el tráfico jurídico. ¿Y cómo podría haber influenciado, de qué manera, ahora mismo estamos viviendo lo que están viviendo nuestros vecinos palmeros, cómo podría haber afectado positivamente que una persona hubiese acudido a una oficina de este tipo previamente a que pasase lo de la erupción? Bueno, hay que tener en cuenta que el registro no es obligatorio, acceder al registro no es obligatorio. Si bien ahora, con este desgraciado accidente que están sufriendo nuestros vecinos de la isla de La Palma, pues si toda la gente hubiera tenido su título inscrito, pues estaríamos hablando de que se hubieran ahorrado muchos problemas de carácter burocrático, porque podrían acceder en todo momento a su título inscrito en coordinación con la oficina de catastro, pues sabrían en todo momento dónde estaba su propiedad, qué metros tenía, qué problemas. Lo que pasa es que, claro, el registro al no ser obligatorio, pues un poco está limitado a que la gente acude, aunque por norma ya prácticamente el 90% de la gente que va a una notaría y firma cualquier tipo de documento notarial accede al registro. Desgraciadamente, en la época antigua era mucho documento privado que no puede acceder legalmente al registro de la propiedad. Guillermo, precisamente antes mencionaba a los vecinos de Adeje, ¿qué servicio les ofrecen aquí en la oficina? Pues nosotros aquí, Adeje, estamos ofreciendo desde 1994 un servicio de protección que está protegido por la fe pública registral para que todo documento que acceda al registro quede inscrito y queda tu derecho con la salvaguarda de los tribunales queda inscrito en los libros del registro, de tal forma que siempre estará la propiedad tanto para cualquier, para una transmisión, para una venta, para modificarla, para hipotecarla, para grabarla en sí y estamos aquí, pues muy cerca, de una forma además con atención personalizada para todos aquellos que quieran sentirse protegidos por nosotros. Guillermo, a mí me gusta siempre preguntar a los invitados, pues de qué manera les ha afectado en qué sentido, pues en este caso la oficina, la pandemia que hemos vivido en este año y medio ¿cómo les ha afectado a ustedes? ¿se han visto perjudicados? Nosotros lo que es el servicio público que presta el registro, en ningún momento paró desgraciadamente con el tema de la pandemia, nosotros estuvimos abiertos al público todos los días el registro no paraba porque desde Madrid se pensaba que el servicio registral era un servicio que tenía que estar ahí, que tenía que estar cercano al ciudadano en todo momento y de hecho estuvimos ahí al pie del cañón, como se suele decir para que nadie se sintiera con ningún tipo de problema ya que muchas empresas tuvieron problemas económicos, muchos usuarios también pues el registro estaba ahí para prestarles la ayuda de asesoramiento prestarles la ayuda de que sus documentos no pararan nunca de acceder al registro y obtener una respuesta por parte de nosotros ya por suerte hemos notado, vamos, que se han disparado otra vez a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Eso precisamente le iba a preguntar, ¿hay más movimientos, hay más registros ahora que ya se está, parece que reactivando un poco más la economía? Sí, a nivel por lo menos de donde yo puedo hablar por lo que conozco notamos nosotros un incremento, no a los niveles prepandemia pero estamos ya llegando a una normalidad, a una normalidad registral volvemos a notar la afluencia de los usuarios volvemos a notar un incremento de las operaciones inmobiliarias de las operaciones registrales, volvemos a notar que los bancos fluye otra vez el crédito y eso para nosotros es una gran noticia porque vemos de que esto se va reactivando. Guillermo, importante recordarle a los espectadores que nos estén viendo dónde se encuentran, sabemos que aquí en el centro comercial El Galeón pero dónde están ubicados exactamente y también recordarles que si quisiesen visitarlos tienen parque totalmente gratuito y que tienen todas las facilidades a sus manos. Pues nosotros estamos aquí en este centro comercial, se hizo la apertura del registro el 25 de octubre, es decir, este lunes pasado y estamos en la última planta del centro comercial El Galeón, los usuarios tienen al lado un parking que vale, que le viene de maravilla porque para hacer su gestión es venir deja el coche en el parking y tienes el registro justo enfrente el local es la última planta, local P1-1 y ahí estamos para atenderles. Y también tienen la facilidad de que pueden tomar un café, tienen la verdad que unas instalaciones estupendas para poder, si tuviesen que venir a la oficina pasar también a lo mejor un ratito aquí en el centro comercial. Guillermo, antes de despedirle me gustaría que también recordase a nuestros espectadores si tienen alguna posibilidad, aparte de presencial, de contactar con ustedes, tienen página. Sí, el registro aparte de que funciona presencialmente, el traer la escritura, la escritura físicamente, últimamente se ha instalado en nuestra sociedad el sistema telemático, pues los registros como realmente a la vanguardia tecnológica también tenemos un sistema telemático a través del portal telemático del Colegio de Registradores que se puede acceder vía notarial para que la gente ya no tenga ni siquiera que desplazarse también está en colaboración la Agencia Tributaria Canaria para no tener que estar haciendo cola en las oficinas para pagar los impuestos previos a presentar una escritura y nosotros también tenemos un servicio interactivo a través de nuestra web que es www.registradores.org que ahí pueden pedir desde una nota simple, pedir información, una certificación registral, cualquier tema excepto la inscripción de una escritura se puede hacer de manera no presencial. Vale. Pues Guillermo Mazanet, muchísimas gracias por habernos abierto tantos horizontes en este sentido que hemos estado hablando durante la mañana. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes por esta cobertura. En el Centro Comercial del Galeón, ya lo hemos hablado con su gerente, podremos encontrar una amplia oferta ya no solo gastronómica, sino también textil, de moda, pero ya saben que en esta casa nos preocupamos muchísimo por nuestras mascotas y también en el Centro Comercial del Galeón podemos encontrar la tienda Koala. Y hoy me acompaña Jorge Rodríguez del departamento precisamente de Marketing y Web de Koala. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este set con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Jorge, nos encontramos aquí en el Centro Comercial del Galeón, aquí también se encuentra la tienda Koala. ¿Cómo ha sido este año? Me imagino que también ustedes, por lo que nos comentaba la gerente, permanecieron abiertos en este año de pandemia, pero ¿cómo fue? ¿Se vieron afectadas de alguna manera? Sí, te digo, nosotros, por suerte, las mascotas comen, evidentemente, y la verdad que al principio fue un momento de incertidumbre, pero yo creo que eso le pasó a casi todo el mundo. Pero vamos, yo creo que el mundo de la mascota durante la pandemia ha crecido, en realidad, la gente estaba muchísimo más tiempo en casa, y yo creo que una de las cosas más, digamos, entre comillas, que prestaba la gente atención sobre todo era a su mascota, sus accesorios, su alimentación, y yo creo que eso, al final, a Koala, yo creo que le ha venido bien. Bien. ¿Y cómo ha sido este...? Porque, claro, al no cerrar, ¿cómo fue este...? Me decías de incertidumbre, pero ¿cómo fue el mantenerse abierto? Pero, claro, veían poca afluencia, veían mucha afluencia, ¿cómo fue ese tiempo? Mira, al principio, sobre todo, tuvimos un boom de asistencia, pero yo creo que lo vimos en muchas tiendas, sobre todo de alimentación, que desaparecían los productos por momentos, sobre todo la primera semana, fue una tremenda locura, vamos, no nos daba tiempo a reponer y las cosas desaparecían, pero después sí, pues cogimos un ritmo que ya, más o menos, pudimos entender la forma de actuar de los clientes, ¿vale? Pero, vamos, la verdad es que sí mantuvimos todo el nivel de Koala, no cerró ninguna tienda, todos nuestros empleados, salvo alguna excepción, si estuvo, pues, en su domicilio, pero, vamos, muy rápidamente volvimos a la normalidad. Al fin y al cabo, te digo, los clientes nos lo demandaban y tuvimos que seguir, yo creo que, en algunas ocasiones, a más nivel del que teníamos en ese momento. Es que, lo comentabas perfectamente, y así fue, porque es que todos nos involucramos, yo también lo digo, porque con mi perro, yo, durante la pandemia, pues, estaba todo el día como que era el motivo principal de, claro, estábamos encerrados, no tienes que hacer, entonces era como, te centrabas en tu mascota y, de alguna manera, pues, te evadías de lo que estaba ocurriendo, entonces, me imagino que ustedes, trabajando, pues, en Koala, lo habrán visto mejor que nadie. Y, bueno, me decías que este año, pues, les ha servido, en cierta manera, para saber sobre sus clientes, las demandas, qué nuevos proyectos están trabajando. Te digo, mira, ahora mismo, nuevos proyectos, no hace mucho, hace un par de meses, pues, hemos iniciado una nueva actividad, era un tema que nos demandaban muchos clientes y también muchos clientes, sobre todo extranjeros, o que viajan mucho. Tenemos un hotel, en Guía de Isora, un hotel para mascotas, donde uno, pues, prácticamente puede dejar a su compañero, que no se lo puede llevar de viaje y ahí tiene dónde estar, su estancia, su comida, sus cuidados, toda la alimentación que él precise, si tiene algún tipo de alimentación especial, se le da, medicamentos. Tenemos un personal 24 horas ahí y, al final, es un hotel dedicado exclusivo a eso, al cuidado de las mascotas de nuestros clientes. Qué interesante, entonces, de alguna manera, pues, la pandemia les sirvió a ustedes para, pues, encontrar una demanda que había, que no tenían cubierta y buscarle, pues, esta solución. Sí, en eso estamos, además, la estamos mejorando poquito a poco, te digo, no solo es el servicio del hospedaje de las propias mascotas, sino tiene servicio de veterinario, incluso dentro del propio hotel, tema de peluquería y, te digo, se le da un servicio, sobre todo, yo creo, incluso, a la carta, porque, vamos, al final le preguntamos al cliente directamente qué hace su mascota, con qué juega, que si quiere llevar sus propios juguetes, que los lleve, le mandamos vídeos, le mandamos fotos diarias, porque, al final, es uno más en tu casa y no hay nada como ver qué está haciendo. Es que, yo te hablo ya personalmente, porque a mí me da muchísima inseguridad cuando a lo mejor me voy de viaje y no, claro, y que ustedes, pues, también se preocupen en mandarle fotos, mandarle vídeos, que sepan que su mascota está en perfecto estado, es importantísimo, o sea, que me parece una muy buena idea que la lleven a cabo de esta manera. Y, bueno, hay gente que también piensa que Koala es una franquicia, pero, ¿qué es exactamente Koala? ¿Cómo lo definirías? Mira, Koala es 100% canario, totalmente, mucha gente se piensa que somos, venimos de la península o venimos de algún otro lado, pero, vamos, es una empresa nacida aquí, tiene Canarias 100%, llevamos ya 24 años, lo que pasa que sí es verdad que el crecimiento ha sido, pues, yo creo que en los últimos, pues, 5, 6, 7 años, cuando ha empezado un poco a conocerse más el mundo Koala. Jorge, y a lo mejor te pongo en un compromiso, pero, ¿aproximadamente cuántas tiendas tienen, entonces, en Canarias, una cosa aproximada? Mira, entre clínicas, que acabamos de abrir una también ahora en Los Cristianos, hotel y tienda, estamos hablando de unos 12 establecimientos en... O sea, que es bastante. Imagino que también la idea de Koala surge un poco ante la demanda que veían y que necesitaban, pues, una tienda 100% canaria para nuestras mascotas aquí, me imagino que fue ese un poco el impulso. Sí, la idea nace del amor a las mascotas de una de las propietarias de Koala, que poco a poco montó un negocio aquí en el sur de Tenerife y le ha ido de maravilla, porque ella, digamos que es su vida y su forma de ser y la ha llevado a ir creciendo constantemente. Y te digo, ahora estamos hablando de una empresa que ya tiene su volumen, con más de 100 empleados y te digo, si alguien tiene dudas de que si somos canarios o no somos canarios, que a veces nos lo preguntan si piensan que es. La pregunta es que son muchas las dudas porque en ese sentido la gente piensa que eso, que son una franquicia, que vienen de fuera, que no son de aquí, son 100% canarios, autóctonos, y bueno, los espectadores que nos estén viendo, que se quieren acercar a Koala, ¿qué encuentran en sus tiendas? ¿Qué servicios tienen en sus tiendas? Mira, pues prácticamente yo creo que todo lo necesario para su mascota. Tenemos lo que te comenté antes, peluquería, tenemos la mascota por si tú directamente quieres ir y lavarlo sobre la marcha, tenemos veterinaria, tanto consultorio como clínica, y después dentro de las propias tiendas como tal, pues cualquier accesorio que te puedas imaginar, desde una pelotita hasta un rascador que te puede medir 3 metros perfectamente, y te digo, la alimentación, evidente, de cualquier tipo de mascota. Siempre pensamos mucho en perro y gato, pero son muchas más, roedores, aves, peces, o sea que estamos un poco abarcando todo lo que... Todo lo que vienen siendo las mascotas. Así que, Jorge, antes de despedirte, recuérdanos las redes sociales, cómo pueden informarse nuestros espectadores, de dónde pueden encontrarlos, para que ellos, si nos están viendo y tienen dudas, cómo pueden hacerlo, cómo pueden contactar con ustedes. Mira, nuestra página web es escolamascotas.com, sencillita, y el hotel es Coala Pets Home, ahí nos pueden encontrar, tenemos todos los teléfonos de todas las tiendas, vía WhatsApp también, lo pueden ver en las propias webs, y te digo. Y, Jorge, una duda, ¿servicios a domicilio tienen o todavía no han llegado a ver esa demanda? ¿Repartos a domicilio? Te digo, eso lo hacemos a través de la web principalmente, ¿vale? De todas maneras, cuando la pandemia, también creamos un servicio que se llama Llama y Recoge, porque hay mucha gente, pues, traje de la vida, llamas a la tienda y sobre la marcha haces tu pedido y simplemente llegar y recoger. Vale, vale. Pues ya saben, si tienen cualquier duda, ya saben dónde pueden encontrarlo. Jorge, muchísimas gracias por habernos acercado a este mundo de las mascotas, que a nosotros tanto nos importa y tanto queremos. Muchísimas gracias. Encantado. Lo habíamos anunciado y ya está con nosotros. José Miguel, alcalde, gracias por dejarme de nuevo entrar en tu pueblo, ya que estoy como en casa. Bueno, tú sabes que tienes el pasaporte, no hay ningún problema. Estamos encantados. Y ahora tengo tres pasaportes. ¿Tienes tres? El COVID. ¿El COVID? Tengo el pasaporte de ADG, pero además tengo también el pasaporte COVID de ADG. Mira, pues mira. Eso es un signo de distinción, lo decía antes a mí, precisamente en una entrevista. ¿Cómo está yendo esa iniciativa que pusieron en marcha hace tan solo dos meses, mes y medio? Bueno, estamos intentando regresar a los nuevos escenarios que se nos plantean después del COVID. También con el tema de la palma, que nos afecta a todos. Yo creo que es un tema que sentimos todos los canarios, que vivimos todos los canarios, que nos recuerda también que la naturaleza está ahí, ¿no? Bueno, pues con todo este escenario estamos intentando regresar. Las perspectivas son muy buenas. Quedan algunas incertidumbres, hay que decirlo. Pero bueno, con la esperanza de que esto sea ya un regreso definitivo, pero nuevo. O sea, hay cosas que vamos a tener que asumir y en las que vamos a tener que avanzar como sociedad y como destino turístico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando. Estamos trabajando en distintos frentes, en garantías de seguridad, en preparación para afrontar las consecuencias de lo que hemos pasado y trabajar el futuro en las mejores condiciones. Ese es el trabajo que nos toca y el que estamos haciendo. Hasta ahora creo que hemos intentado ayudar lo más posible, tanto a las pequeñas empresas, como los autónomos, taxistas, que han padecido muy duramente la situación de esta crisis, y también a las familias, también a los escolares. En fin, hemos estado lo más cerca posible. Probablemente no la hayamos cubierto todo, pero creo que hemos estado cerca y lo hemos intentado, de forma que hoy podemos volver con una cierta perspectiva de una sociedad, digamos, quizá más cohesionada. Me vas a permitir que en esta entrevista hable contigo de callejones sin salida, ¿vale? Callejones sin salida, ¿por qué? A ti te plantean, a ver, José Miguel, esta calle no tiene salida, tiene además la señal de no hay salida, sin salida. Y tú no me digas cómo carajo lo hace, le das la vuelta al carnero y le encuentras una salida. Te explico. Primero, estamos precisamente en un callejón sin salida. Este centro comercial estuvo cerrado ¿cuántos años? Uy, este centro comercial estuvo muy comprometido, porque había una deuda muy grande sobre él, fue una iniciativa nuestra vinculada a todo este desarrollo. ¿Y si no es por esta iniciativa, esto hubiera estado más parado que el carajo? Sí, bueno, esto hubiera sido una catástrofe, porque esto era un plan parcial que tenía el triple de edificabilidad de la que tiene. Y claro, cuando la edificabilidad es un derecho consolidado, o sea, te gustará o no te gustará, pero te lo comes, ¿no? Entonces, creo que una de esas visiones intuitivas que tiene, sin ser muy experto, hace muchos años, yo lo vi y dije, esto o lo cambiamos o ADG se muere, ¿no? ADG nos lo comemos. Lo convertimos en un territorio residual de tal. Y entonces, me acuerdo... Pero ahí, a eso me refiero, llegaste, tenías la idea, y llegaste y te encontraste con que el callejón... Había que salir, y te estoy hablando de un tiempo, además, que estábamos hablando de 500 millones de pesetas en aquel momento, que es lo que valía esto, cuando el presupuesto municipal eran como 150, 200 millones. Entonces, yo valientemente, hicimos un crédito evidente, ¿no? Hicimos un crédito, y gestionamos todo el territorio, de forma que lo desarrollamos, vendimos las parcelas, las pusimos en el mercado, pero ya le dimos una edificabilidad más razonable, bueno, a la vista está, ¿no? Y, digamos, como compensación, nos quedó lo que es el centro de desarrollo, que salió de ahí, de esa iniciativa, y el centro comercial. Claro, el centro comercial, entre que se desarrolló y qué tal, fue la crisis famosa de la crisis económica, nos quedamos ahí y tal, y, bueno, pues, afortunadamente, el acuerdo con a mí, hizo posible que, y con el banco también. Él le explicó que fue una especie de combinación entre el banco, él, y, por supuesto, la iniciativa del ayuntamiento. Y una solución también, porque cumplió la vocación para la que estaba diseñado, estaba diseñado como un equipamiento de toda esta zona, un equipamiento moderno, queríamos una zona moderna, una zona de convivencia, donde hubiese un centro, que lo tenemos aquí, que es un centro, bueno, yo creo que muy importante, yo no conozco a otros en el territorio de Canarias, que es el que llamamos centro de desarrollo, que está orientado a la generación de empleo, a la promoción de la formación, al desarrollo empresarial, a todo ese tipo de actividad, y lo está cumpliendo. Y después, este también, que formaba parte del equipamiento, digamos, comercial de esta zona, y no solo de esta zona, sino de todo el conjunto de edad, y, bueno, creo que hoy es un centro comarcal, y es un centro que está respondiendo, que está respondiendo muy bien. Oye, cuando llegaste a la alcaldía, ¿imaginabas que al final este pueblo tuyo se iba a desarrollar como se ha desarrollado? Es lo que quería, es lo que quería, quería a lo mejor, pero no tenía esa perspectiva, ni siquiera la perspectiva del tiempo, en fin, lo que sí creo que teníamos una idea clara del modelo, de lo que queríamos, y esto se parece, no es al 100%, porque la utopía es muy difícil, pero sí se va apareciendo, se va apareciendo a esa idea inicial de hacer del turismo un recurso potente, de mejora de las condiciones de vida, de hacer de la educación y la cultura ejes vertebradores de la convivencia, de hacer del deporte un elemento también de cohesión social, de entendimiento, de acercamiento, de construcción, de las personas y de las comunidades, y creo que eso lo hemos ido consiguiendo, y creo que lo más importante, mira que digamos el desarrollo urbanístico, la construcción de hoteles, las urbanizaciones, han sido muchas y muy importantes, pero con todo creo que lo más importante es lo que no se ve. Pero eso te quería decir, porque la combinación al final ha sido casi perfecta, está todo mimetizado, es decir, aquí la persona que trabaja en un hotel se ha formado aquí, tiene cultura aquí, tiene deporte aquí, tiene colegio para sus hijos, tiene centro de salud, tiene una oferta cultural importante, tenemos dos bandas de música, tenemos la escuela de folclore, tenemos la escuela de teatro, tenemos la universidad popular, tenemos el grado de turismo, tenemos la universidad de verano, o sea, tenemos una oferta tremenda, inmensa, ¿no? Y el orgullo de pertenencia, ser de adeje, madre mía, eso es un orgullo, cuando antes... Fíjate, Manolo, esa era una de las claves con las que yo inicié mi singladura política, es decir, recuperar el orgullo y la dignidad de ser adeje, era la expresión. Ahora eso es una máxima. Y creo que nos hemos acercado, sí. Oye, otro callejón sin salida, un hotel con gente infectada por COVID, madre mía, tenía que ser el tuyo. Sí. ¿Cómo lo pasaste? Lo afrontan mal, mal, muy mal, pero lo afrontamos con valentía. Yo, el presidente del gobierno... Resulta que lo que hiciste, al final, es lo que tuvieron que hacer después otros tantos. No solo eso, sino que ha sido un modelo de promoción turística, curiosamente, porque cuando lo cerramos no había duda, o sea, no había duda, hay que cerrarlo, está claro, hay que cerrarlo. Y además, yo lo hablé con el presidente del gobierno que se asombraba un poco, me decía, perdón, digo, mira, Ángel Víctor, si hemos de equivocar, nos equivoquemos, no cerrándolo. No nos equivoquemos dejándolo abierto, porque las consecuencias pueden ser terribles. Si nos equivocamos cerrándolo, bueno, pues puede ser que tengamos un coste político, pero si nos equivocamos dejándolo abierto, va a tener un coste en vida, ¿eh? Y yo eso no lo asumo. Entonces, estuvimos de acuerdo y se cierra, se cierra y se cierra. Pero tomar esa decisión no sería tarea fácil. Muy difícil, porque además ten en cuenta que no es como ahora que sabemos ya un poco de este asunto. En el momento era una incertidumbre total y absoluta. Esto se cierra y bueno, todavía recordamos el hospital de campaña que se montó fuera y los 300 medios de comunicación internacionales, porque nos convertimos en internacionales, pues allí al pie del cañón y ahí dando la cara y el ayuntamiento detrás intentando, bueno, pues paliar lo que significa meter en un espacio de un hotel mil personas de todo tipo, niños, mayores, enfermos, embarazadas, que tuvimos que llevar un aparato móvil para hacer las ecografías y para ver cómo evolucionaba, pues diabéticos que había que servirle el tal, es decir, un escenario bastante complejo, juguetes para los niños, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿cómo llevas tú ser el alcalde de Adeje, pero a la vez ser el alcalde en el que muchos vecinos de Tenerife y Canarias se miran? Es decir, a ver, tú has tenido, por ejemplo, participado hace unos días en una reunión con alcaldes del sur de la isla, yo he hablado con algunos de esos alcaldes, algunos de tu partido, otros del PP, otros de Coalición Canaria y todos me decían que al lado tuyo contigo sí, porque te tienen como referencia, sabes que eres alguien que les aporta un valor, ¿cómo llevas eso? Porque al final es presión también. No lo llevo, no me lo planteo, vamos, yo intento ser como soy, intento trabajar como he venido trabajando, yo me gusta compartir, me gusta trabajar con los compañeros alcaldes y tengo conciencia de que nosotros no somos una burbuja, el municipio no es una burbuja, nosotros, lo que pasa en Guisora, lo que pasa en Arona, lo que pasa en Granadilla también nos afecta y lo que pasa en la isla, nosotros somos parte de esta isla y en la medida también en que nos hemos ido configurando como un destino turístico, como un sur turístico, pues bueno, eso plantea necesidades también de, en fin, de solidaridad, de trabajo conjunto, de compartir y yo en ese sentido creo que tengo ese talante, ¿no? y que tampoco me planteo voy a ser, soy como soy y ya está, si les gusta y me quiero, pues encantado, encantado, si les gusta. Yo te he visto a ti cuando te sale el rejo, te lo digo porque el Hospital del Sur, cuando se te metió entre cejas y cejas, madre mía, era todo el poderío, el gordo de Canarias y tú peleándote con otros alcaldes del sur, entre ellos Pedro Martín, para que o salía o salía, pero era toda la sociedad contigo, incluso toda la isla, no el sur, toda la isla, ¿eh? Sí, bueno, han sido las peleas del sur también, el gran abandonado de la historia, todavía estamos luchando por posicionarnos, pero no contra nadie, el problema es que nuestro discurso, a diferencia de otras partes que a lo mejor han querido vernos como, no sé si como adversarios o como competidores o no sé qué, vamos a decir, la isla, lo más lejos que estamos es a tres cuartos de hora, por Dios, si esto lo cuentas en Madrid se ríen, o sea, pensemos la isla como el espacio donde vivimos y donde nos podemos mover todo y permeabilizar todo lo bueno y los problemas temen para resolverlo y creo que en esa lucha que a veces no hemos sido muy bien entendidos, ahí sí que, ahí sí que, no tengo ninguna duda, o sea, José, y en esta reunión con los alcaldes del sur, ¿qué tipo de asuntos se trataron? Bueno, más que nada era recuperar, lo que queríamos era recuperar un poco esa cultura y esa tradición que ya venía de atrás de mucho tiempo, de los alcaldes del sur reunirnos por entender que es una comarca que tiene unas singularidades y que hay problemas que compartimos y hay cosas que podemos resolver conjuntamente, intercambiamos y después mantener una buena relación que yo creo que eso siempre es bueno, ¿no? Entonces, los temas ahora también eran los nuevos escenarios, venimos de una situación inédita que hemos tenido que apencar y afrontar y ahora entramos en una situación nueva con los grandes problemas que se nos están planteando, entonces, darles respuesta conjuntamente, hemos hablado, por supuesto, hemos hablado del hospital, hemos hablado de los bomberos, de la seguridad, hemos hablado del aeropuerto, hemos hablado de los nuevos temas que surgen, el tema de la energía y las implicaciones que tiene para los ayuntamientos y para las familias y para las industrias y para todo, ¿no? Tú dices, la factura familiar, ¿no? Espérate, que nosotros tenemos un consumo en producción de agua, en distribución de agua, en recogida de agua, con sistemas de bombeo y todo, un consumo muy, muy importante. Claro, si se incrementa el precio, tenemos ahí un problema, ¿no? Tenemos un problema que hay que repercutir como en el transporte, como en todo. Nos preocupa eso y nos preocupa también, digamos, la nueva situación que nos plantea, pues los nuevos fondos que vienen, los proyectos tractores que tenemos que poner en marcha para que, digamos, el nuevo modelo que tenemos que construir tanto turístico como social en nuestro territorio, pues hacerlo de una manera inteligente, de la mejor manera posible, ¿no? La transición ecológica, la transición digital, todas estas cosas. Yo te voy a hablar de todas esas cosas. Me sonrío porque digo, mira, hay un tema, por ejemplo, del guión de preguntas que tengo, plan de recuperación psicológica. Yo esto a ti te lo oí. Ahora se habla un montón como de desarrollo sostenible, de tantas cosas y yo, alcalde, yo te las he oído a ti antes. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que una parte de la función política es prever, anticiparse en la medida en que podamos. Con el COVID no pudimos porque eso nos cayó y ahí está, pero sí que yo veía desde el principio que esto iba a tener unas consecuencias y conforme iba avanzando se iban a ganar unas consecuencias por supuesto económicas evidentes, sociales evidentes, pero también psicológicas y también desde el punto de vista de la salud y de la salud mental y de la higiene mental sobre todo para los sectores de población más vulnerables que en definitiva somos todos pero bueno, hay más vulnerables por ejemplo las personas mayores las personas mayores que las hemos encerrado les hemos dicho que se mueren porque recordemos recordemos y se decía esto solo se mueren los mayores a la gente joven no le afecta que era mentira a la gente joven que la hemos culpabilizado y le hemos dicho que vas a matar a tu abuelo a los niños que han vivido todo esto en tal entonces yo siempre pensaba en esta vuelta vamos a tener que tener recursos de apoyo para la recuperación de la salud mental y social porque también eso genera agresividad de unos contra otros y lo estamos viendo también en la sociedad entonces hemos montado un plan que lo vamos a poner en marcha en el que hemos recurrido a la universidad al departamento de psicología hemos recurrido a nuestros propios equipos que tenemos de psicólogos hemos hablado también con los que con la escuela de yoga que tenemos aquí también y luego un programa también de actividades culturales orientadas también un poco hacer catarsis por ejemplo utilizar el humor utilizar el teatro todo este tipo de cosas que ayudan también a sacar toda esa digamos ansiedad y toda esa angustia que hemos ido acumulando especialmente como digo la población más vulnerable pero en general todos que hemos tenido que afrontar una situación absolutamente inesperada sin manual de instrucciones sino aquí cada uno que se la apañe como pueda con miedo todo este tipo de cosas que están condicionando entonces de alguna manera dar respuesta no podremos solucionarlo siempre pero de alguna manera dar respuesta y lo vamos a hacer vamos a hacer un programa cultural ad hoc para este asunto vamos a hacer vamos a crear recursos de apoyo e iniciativas para ayudar con esto la música también que ayuda muchísimo todo esto recuperarlo orientándolo un poco también a cubrir ese capítulo a compensar un poco esa situación que hemos vivido José Miguel otro callejón sin salida en el turismo prácticamente estaba todo inventado y hoy apareces tú con el turismo de excelencia el de calidad que eso era en estas islas impensables y vas y te traes a los primeros hoteles y los instalas aquí a las primeras marcas por así decirlo de dónde surgió eso cómo cómo te chiflaste y además con lo que eso significaba porque era hey yo elijo quién viene y además esto tiene que ser trabajo para mis vecinos calidad para mi pueblo eso ha sido fue de hecho antes lo comentaba con la alcaldesa de Guía de Isora con Juana me decía Manuel es que nos miramos en Guía de Isora y dimos un pasito más claro pudieron hacerlo porque ya llevamos a tiempo bueno yo yo creo que la gran apuesta y la gran decisión fue apostar por los hoteles frente es decir diseñar un modelo que se basara más en los hoteles y menos en los apartamentos yo que pienso que cuando tú pensaste en eso alcalde te digo para hacer un poco de historia era cuando fue ya hasta un disparate eran hoteles por todos lados además sí y además era hasta una cosa hasta fea que y tú y tú ahí quisiste diferenciarte pero era arriesgado era arriesgado pero se basaba en un la verdad que se basaba en un silogismo muy sencillo ¿no? y es frente al frente digamos al desarrollo especulativo que suponen los apartamentos porque lo construye lo vende y desde luego como negocio es fantástico pero ese señor no se compromete con el entorno ni con el entorno social ni con el entorno natural ni con el tal a diferencia de eso el hotelero se compromete con el territorio por su propio interés porque si tú construyes un hotel tú quieres que funcione tú tienes que que tenga negocio por lo tanto el entorno tienes que cuidarlo los trabajadores tienes que cuidarlo para que atiendan bien a la gente ese planteamiento que fue bastante sencillo en aquel momento la verdad es que lo hicimos y yo creo que fue yo creo que fue un acierto y eso nos permitió y eso lo reconoce hoy en Gran Canaria y sobre todo en Gran Canaria por ejemplo me lo dicen muchísimo usted tuvo la la gran la gran el cariño sí 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 no como un tema de pique sino un cariño no 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 el gran acierto de haber apostado por los hoteles y es verdad pero yo en aquel momento tampoco me lo planteo me parecía una cosa evidente cuando lo planteamos me parecía una cosa evidente entonces hicimos un diseño de territorio donde dábamos asentamiento a los grandes hoteles no pudimos reconducir el tema urbanístico yo hubiera querido reconducirlo lo que pasa es que las cosas se olvidan rápido yo quité del mercado 100.000 camas turísticas que estaban planificadas y que visto ahora con perspectiva histórica se hubieran desarrollado seguro seguro y nos hubiéramos cargado el tema fíjate cómo está métele 100.000 camas más y eso está está en las hemerotecas no me lo invento está en las hemerotecas ¿cómo se hace alcalde? pues cuando uno es joven es también un poco arriesgado y además porque yo tenía claro mira yo no yo no vengo aquí a calentar el sillón yo vengo a hacer algo si no me voy yo tengo mi plaza educativa y lo gano bien no tengo no tengo problemas económicos y me gusta mi profesión enseño filosofía y es una profesión cómoda también y claro o sea que yo vengo aquí o hago algo me voy y claro eso te da una gran libertad te da una perspectiva de libertad y fue durísimo fue durísimo fue durísimo eso nos costó nos costó pleitos por un tubo yo me acuerdo una expresión que yo decía bueno mi cuarto metro de jurista pelearán contra los 200 metros cuadrados de ustedes pero pelearemos y bueno pues bueno ahí fuimos timoneando y tal y ahora que se ve esa parte de arriba de la autopista hacia arriba que yo creo que hay un desarrollo excesivo pero el que está y tenemos que asumirlo imagínate con 100.000 camas más otro calle 11 se llegaba hasta el rock del conda allá arriba y algunos pleitos los perdimos y tuvimos que comérnoslo porque yo hubiera quitado más algunos pleitos los perdimos y tuvimos que comérnoslo porque yo también opero con un criterio si tú tienes un derecho consolidado aunque a mí no me guste porque la garantía jurídica es fundamental y el que tomaste riendas en el momento en el que hay que tomarlas y se reconduzó la situación efectivamente mira más que un callejón sin salida a mí aquello me pareció valiente a ver las ferias de turismo habían un montón y al final algunos se apuntaban a las ferias como el venga vamos a irnos de paseo sin embargo llegabas tú llegaba a Deje por eso decía lo del orgullo de pertenencia y ahí la montaba o sea el stand de Adeje era el stand de Canarias hasta tal punto hasta tal punto que había municipios de otras islas que dice yo voy a donde vaya a Deje y quiero ir como a Deje sí yo creo que esa es una apuesta valiente también vinculada a la otra la apuesta de los hoteles estaba vinculada esta una el cambio de marca esto era Playa Las Américas y nosotros fuimos a Costa Deje Costa Deje y Costa Deje tenía que estar necesariamente asociado a un destino de calidad diferente porque en aquel momento Playa Las Américas estaba como marca estaba bastante bastante deteriorada y necesitábamos un poco la alternativa fue muy cuestionado también ahí está una pelea también porque no es fácil pero al final yo creo que ganamos esa ganamos esa guerra algunas batallitas las perdimos pero la guerra la ganamos la ganó el destino la ganó el sur de Tenerife estructurando un modelo de calidad base de hoteles de hoteles importantes y de alianzas también con las grandes firmas algunas locales como digamos el Bahía del Duque que fue un cambio también en el modelo y que arrastró después a otros y que introdujo un elemento importante de calidad y bueno pues ya iniciamos un camino de no sé de alguna manera de ir introduciendo elementos de singularidad y de identidad propia del destino porque es un destino muy estandarizado también o sea y lo que no puede ser y no podía ser y no puede ser tenemos que seguir avanzando en ese camino es que de lo mismo estar aquí que en Benidorm o en Marbella esto tiene que tener algo propio algo singular y en ese trabajo estamos y en ese trabajo vamos a seguir esto tiene que tener señas propias ¿te has planteado alguna vez si hay alguien digo no alguien algún municipio que le saque más partido a la universidad a la laguna que tú bueno no lo voy a decir yo lo dijo la rectora hoy fíjate yo no la había oído la tienes ordeñada al máximo compadre para el COVID la universidad para cualquier cosa la universidad lo decía la rectora hoy que hemos abierto el curso del campus que es uno de los creo que de los grandes logros de esta relación entre la universidad y el ayuntamiento es poder ofertar a la gente de aquí un campus para poderse formar universitariamente en el grado de turismo en los posgrados y la investigación que también es muy importante yo decía hoy que la universidad no crea el talento no lo crea pero lo cultiva lo estimula y es muy importante el valor del talento pues yo te decía antes que todo esto está muy bien la urbanización y todo esto está muy bien pero esto todo es instrumental lo que importa son las personas ¿no? y lo que da valor también son las riquezas que tengamos en las personas y el talento es clave es fundamental lo mismo que la humanidad que introduzcamos en los elementos de calidad es otra de mis grandes batallas el turismo no solo es una actividad económica es una actividad humana que tiene tiene grandes riesgos ¿qué frase? el turismo no es solamente una actividad económica es una actividad humana humana son relaciones entre seres humanos además en situaciones sensibles hay gente que se pasa el año ahorrando para conseguir un periodo de felicidad y de encuentro y en el trato que una persona da sirviendo atendiendo un trato encontrándose sencillamente es decir conociéndose en la convicción también de que en la medida que nos vamos conociendo se van rompiendo barreras y se va haciendo un mundo creo yo más pacífico más plural más respetuoso de los unos con los otros y creo que el turismo abre posibilidades en ese campo en ese sentido y creo que está pendiente de que sigamos explorando ese camino de democratización del turismo es decir el hecho de que ya prácticamente todos los ciudadanos en el primer mundo porque todavía en el tercer mundo es otra cosa puedan hacer turismo abre muchas posibilidades muchas posibilidades y creo que es un evento definitorio del mundo contemporáneo porque el turismo en el siglo XIX lo hacía quien lo hacía y en el siglo XX lo hacía quien lo hacía los otros bueno aquí con darle la vuelta a la isla el turismo aquí era darle la vuelta a la isla una vez al año o ir al monte en San Pedro a hacer la barbacoa ahora nuestra gente viaja nuestra gente viaja se conocen y yo creo que eso es muy importante y como destino turístico eso es fundamental que nuestra gente viaje para que conozca otro mundo y que nuestra gente y recibamos también a los turistas y que incorporemos ese elemento humano no es el guiri no es un ser humano que viene aquí a pasar un ratito de felicidad y que nos ayuda a vivir y si nos entendemos y nos ayudamos pues tantísimo mejor y luego también para los residentes es decir el turismo tiene que producir bienestar tiene que producir riqueza y tiene que llegar a la gente de aquí y si no José y fíjate estamos en un centro comercial y hasta en eso también ustedes se diferencian porque aquí los centros comerciales que hay son de primer nivel y además se ha protegido al pequeño y mediano comercio de alrededor o sea que al final se ha conseguido una sintonía perfecta intentamos lo intentamos dentro de lo que hasta donde podemos llegar porque el blog del mercado que es y las cosas funcionan como funcionan pero sí que queremos proteger porque es muy importante también esa identidad fíjate que ahora estamos volviendo otra vez al kilómetro cero el barrio y a mí me gustaría mucho tengo un debate urbanístico en las nuevas zonas es decir construyeme barrios tenemos que volver a los barrios tenemos que volver a los barrios donde la gente porque yo creo que el COVID nos ha enseñado tenemos que volver a los barrios donde la gente se conoce se acerca no se hombre es verdad también que se cotillea pero bueno para eso tenemos sálvame pero yo creo que tenemos que volver un poquito al comercio cercano a ese comercio personalizado que ya sabe tus gustos que se conocen que te orienta te asesora sobre todo las mujeres que son más sensibles en esto evidentemente y también nosotros que vamos a la tienda la chica aquella que sabe y me ayuda a elegir todo este tipo de cosas y establecemos relaciones humanas que yo creo que se estaban perdiendo un poco ese equilibrio entre el centro comercial como tal digamos las grandes ofertas y el pequeño no es fácil pero yo creo que tenemos que luchar por conseguirlo y el apoyo a todo ese tejido que genera también riqueza y bienestar o debe generar aprovecho que hoy has estado con nosotros aquí la alcaldesa de Guía de Isora con qué buena gente al final has logrado organizar al partido porque digo has dado con buena gente José he tenido suerte sí sí te pongo el caso de Josefa porque de verdad de una humanidad de una calidez de un orgullo también sí sí Fefa es Fefa es Fefa es un encanto de persona y además pero además de eso es un encanto de persona de persona aquí del sur muy vinculada pero además de eso no la pierde vista es de recorrido político ella tiene ya una trayectoria en Guía de Isora en el Cabildo y es una buena gestora también aparte de esa calidez humana que tiene y de ese de ese compromiso Fefa es un valor un valor en alza y al final que lo tiene difícil porque bueno sustituir a Pedro siempre sustituir es complicado sin embargo creo que lo está logrando y creo y creo que lo va a lograr oye José Miguel el hecho de que en el gobierno de Canarias y en el Cabildo gobierne el PSOE está ayudando a que aquellos problemas que tenía el sur por lo menos se desbloqueen o hay veces las que hay que tirarle de la bolsa hay que tirar de la solía es así entonces sufrir de otra manera cuando no me las presión agarrate cuando empezamos cuando por supuesto yo quiero que gobierne mi partido porque ideológicamente es mi familia y por supuesto contamos con tal pero esto es como yo digo sufrir de otra manera antes sufríamos a lo mejor porque nos hacían menos casos teníamos que a lo mejor batallar más y ahora es para que no parezca que no vaya a ser que parezca que protegemos demasiado al sur entonces yo no pido ni lo uno ni lo otro que nos traten equitativamente y que nos resuelvan los problemas que son insisto mucho 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 son problemas de la isla no son problemas del sur ni de adeje ni de guía son problemas de la isla alcalde quería darte las gracias quiero que le dejo un beso muy fuerte yo se lo mando desde aquí a fátima pero es alguien muy especial para mí y jose permíteme que te diga que sigas trabajando con honestidad yo si hay alguien por el que yo pondría la mano en el fuego es por ti y sé que no me la debemos ¿sabes por qué? porque es honesto me lo dicen tus vecinos lo intento y tus vecinos lo intento tus vecinos a mí no me engañan gracias alcalde Manolo gracias a ti y bueno gracias a ti también por tu ahí está tu coraje coña ahí y que sigas hablando y gracias por bueno por darnos también la tribuna de poder interactuar con la gente y trasladar porque una parte de la política también es la comunicación es muy importante miren nos vamos con eso que significa tanto orgullo para los adejeros que es ser de adeje y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.